Permíteme ser abrazado por tu presencia hoy Permíteme llenar mi vida de tu presencia hoy, Señor No te tienes que regresar igual a casa hoy Suelta esa carga que traes Hay tanta presencia de Dios en este lugar, ámalo Hay tanta gloria del Señor en este lugar, deleítate La presencia de Dios no se va a manifestar por lo que yo diga Se va a manifestar por lo que tú quieras y deseas esta noche La presencia del Señor no se va a manifestar por cierto estilo de música La presencia del Señor se va a manifestar donde haya un corazón dispuesto, necesitado Y que le diga, te necesito, Señor Que le diga, te necesito, Señor ¿Qué hiciste, papi? Más, 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 más ¿Quién te hizo que es cobardía? ¿Quién te hizo creer que es cobardía llorar? ¿Quién te hizo creer que es vergüenza llorar? ¿Quién te hizo creer que es de ridículos gritar, quebrantarse? ¿Quién te hizo creer que es vergüenza llorar? ¿Quién te hizo creer que es vergüenza llorar? ¿Quién te hizo creer que es vergüenza llorar? Yo quiero más poder Levanta tu voz Ayúdame con tu poder 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 Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Vamos, dilo Solo Jesús Solo Jesús Tiene Ahora confiesa con fe Ahora confiesa con fe Y tiene poder Para sanar Y tiene poder Para librar Él tiene poder Él tiene poder Y para sanar Él tiene poder Alguien se puede poner de pie Alguien puede levantar su manito derecha en alto Alguien puede levantar su manito derecha en alto Como señal de necesidad del Espíritu Santo Deja en alto tu mano 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 Y Rababa, 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 Rababa Franklin Que la gloria del Señor caiga sobre tu vida esta noche Si te vas a acudir esta noche Que sea el quien te sacuda fuerte Más, 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 más Más, 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 más Hay autoridad que Dios ha puesto en tus labios Joven, señorita, vamos Más, 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 más Oramos porque toda depresión sea cancelada esta noche Más Toda la tristeza del enemigo se va Y rababa, 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 rababa Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Más, 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 más Santo, santo, santo Más Se rompen cadenas Ahora, 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 que la presencia del Señor venga con poder Más Espíritu de Dios, más Espíritu de Dios Todavía tenemos un par de minutos en este lugar Adórale, 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 adórale Él está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Y su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Que tu gloria levante, Señor Al que está caído Que tu gloria, Señor, restaure el corazón herido Que tu gloria venga y no de autoridad Algo está cayendo Y esta mujer de sol Con fe levanta tus manos Mis manos Mis manos Y su gloria Y su gloria Vamos, repítelo con fe esta vez Y algo está cayendo Y es tan fuerte Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria Y su gloria Y está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Fuerte grita Fuerte grita Y está Su gloria Su gloria Su gloria Sanando heridas, sanando Sanando heridas, levantando al caído Tú que estás adorando Escúchame un momento ¿Vas a pasar otra noche más con esa ansiedad? ¿O vas a permitir que el agua cristalina del Señor Llene tu corazón esta noche? ¿Vas a pasar otra noche más de rodillas Ante esa maldita tentación, joven? ¿O te vas a llenar de la presencia del Espíritu Santo esta noche? eded Una noche más cuya problema Chishol Octava Choc habla esta noche la Espíritu Santo de Dios Vas a pasar otra noche más de rodillas ante Satanás O te vas a levantar con fe y autoridad Dejaste que el diablo cerrara tu boca mujer Dejaste que el diablo cerrara tu boca varón Alguien tiene que adorar con fe esta noche, vamos Iglesia de Dios Me chumla el culoembre Espíritu Santo de Dios Iglesia de Dios Me puclaro un culoembre Espíritu Santo de Dios Iglesia de Dios Vamos, vamos Iglesia de Dios Solo tú, solo tú papá, solo tú puedes hacerlo rey Vuelve a fluir en el Espíritu Santo de Dios Vuelve a fluir en el Espíritu Santo de Dios Santo 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 Rey 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 El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de ser Clama En el agua cristalina, en el agua que me diste, Jesús, yo la tomé Y desde ese momento, tú has transformado mi alma Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Llena nuestra copa esta noche, Señor No queremos regresar a casa iguales, Padre Danos más, Rey Danos más, Señor Y así ha calmado el ángel de los deseos del mundo Ya sé, con todas tus fuerzas mi alma Mi alma está bebiendo del agua de la vida Y esta agua es mi Jesús Puedo escuchar tu voz fuerte, el agua cristalina Jesús Y desde ese momento, y desde ese momento Tú has transformado mi alma Puedes levantar tu voz fuerte, el agua cristalina Jesús Vamos Y desde ese momento, tú has transformado Solo un minuto más en su presencia Si ya te diste cuenta que lo que ofrece el mundo es pasajero ¿Por qué insistes en meterte ahí, joven? ¿Por qué insistes en meterte ahí? Alguien tiene que Ponga la aflicción Vamos, alguien tiene que confesar con fe y decirle He decidido seguirte, Señor Yo no volteo a ver atrás He decidido mirar hacia el frente Señor Padre Cierra tus ojos y vas a cantarle al Señor Vas a confesarle con fe Te seguiré, Señor Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Dilo Y yo Aunque pasen los días Aunque pasen los años Yo seguiré Al cielo Al cielo Volar quisiera Si con alas Yo pudiera Dile Dile Alguien con fe Alguien con certeza Dígalo Determinado estoy A seguir Hacia el frente Aunque venga la lucha Aunque venga Aunque venga la prueba Aunque venga la prueba Yo al fin Seguiré Yo te quedo a amar Padre Solo danos fuerzas Para seguirte Solo danos fuerzas Para amarte, Señor Si todo es tuyo Rey Quieras levantar tu voz con fe Si mis amigos Y mis padres Me aborrecen Dilo Y yo Si perdiera mi riqueza Si perdiera Y quedara En la miseria Yo Te amaré Al cielo Volar quisiera Si con alas Yo pudiera Y era A ti Determinado estoy Tú A seguir Hacia el frente Y aunque venga la lucha Aunque venga la prueba Aunque venga la prueba Yo al fin Te seguiré Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe Que es Cristo Jesús Solamente aquellos que perseveran Solo aquellos que luchan día a día Momento a momento contra cada tentación Solo aquellos que se esfuerzan por vivir en santidad Ellos verán al Señor Este aplauso al Rey de Reyes Este aplauso al Señor de señores Aplaudamos fuerte al Señor Por favor De esta manera Hemos cerrado Esta primera noche Mañana vamos a continuar Usted y yo somos invitados A poder participar